¡Suscríbete al canal! En el GAT municipal manejan la hipótesis que la agresión habría sido planificada por un sector de la oposición a la administración. Ciertos ciudadanos, ciertos políticos que no comparten con esta administración en muchos intentos han venido de desestabilizar a esta administración. Sin embargo en la Cámara de Comercio, desde donde lideran el cuestionamiento al gobierno local, niegan la vinculación con el hecho. Rechazamos totalmente la vinculación y rechazamos también la agresión, porque yo creo que hoy más que nunca Guaquillas, los guaquillenses, necesitamos de unidad. El video habría permitido identificar al responsable que es buscado intensamente por la policía para que responda ante la justicia. Mario Pinto, Gama Noticias.